Hemos tenido distintas intervenciones en lo que fue el fin de semana largo, concretamente el jueves, en zona rural de Tosquita, en el límite entre Tosquita y Vicuña Maquena, personal policial identifica a tres personas que circulaban a bordo de un Forfalcon, tres mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Río Cuarto. Estas personas manifestaban intención de cazar en alguno de los establecimientos, no tenían ningún tipo de permiso para hacerlo, así que fueron trasladados a sede policial. Se le dio intervención al juzgado de paz de Tosquita, quien es quien interviene por jurisdicción, y bueno, luego de realizar las actuaciones de rigor, ordenó que estas personas recuperaran su libertad. Eso fue el día jueves, el día viernes, a las 18.40 horas, en la esquina de Tierney y Leandro en Alem, tuvimos un accidente de tránsito, en circunstancia que una persona que se condució en una silla de rueda fue colisionada por un vehículo, así que bueno, se dio intervención a la fiscalía, se hicieron las actuaciones de rigor, quien ordenó el secuestro del vehículo, y estamos esperando directivas respecto a ese caso. Después tuvimos participación en colaboración con personal de bomberos en un incendio de una vivienda que hubo en la calle Amadeo Sabatini. Bueno, en ese lugar, parte del quincho de un inmueble tomó fuego, únicamente con daños materiales, no hubo ningún tipo de lesionados ni nada por el estilo. Después, el día viernes, a las 16.10 horas, hubo otra colisión, esta vez en Avenida Tierney y Julio Argentino Roca, entre dos vehículos, un Fiat y un vehículo Peugeot, con lesiones de carácter leve. Ya el día sábado, otro accidente, esta vez en Carlos Ide y Cipriano Morelli, las 17 horas, entre una motocicleta y un Fiat 1 color blanco, en este caso la conductora del rodado menor, tenía posible fractura de tobillo y de muñeca. Después, el día sábado, hubo otro accidente más en Avenida Ide y Julio Argentino Roca, en este caso una motocicleta marca Honda, color azul, y un automóvil Volkswagen Tren, con carácter, en este caso con lesiones de carácter aparentemente leve. Después, ya el día sábado, a las 22 horas, en la ruta 7, la altura del kilómetro 631, esto es en jurisdicción de Washington, un camión que circulaba por esa arteria, concretamente un Fiat C-19, que lo hacía en sentido este oeste, colisionó un caballo a un equino que estaba suelto en el lugar. Bueno, se dieron también inicio a las actuaciones sumariales con directivas de la Fiscalía en procura de establecer el propietario del equino, pero resultando únicamente daños materiales para el rodado mayor, no así lesiones para su conductor. Después, el día domingo, a las 19.20 horas, tuvimos participación también en colaboración con personal de bomberos, quien actuó en el lugar, debido a que un menor de 5 años de edad, en un barrio San Vicente, había quedado atrapado en una hamaca, en una plaza de juegos, bueno, logrando poner al niño en resguardo la gente de bomberos voluntarios. Y después tuvimos que lamentar un hecho contra la propiedad, concretamente en un barrio sur, donde autores ignorados, tras violentar el ingreso a un portón, al garage de la vivienda, logran sustraer una batería y herramientas de mano varias. Eso es lo que tengo en cuanto al fin de semana. Te agradezco el contacto y a tu disposición.